Ah, cierto Cierto, cierto, cierto Se llegó con una bomba De la primera guerra mundial En el recto y tuvieron que evacuar El hospital Por favor Por favor, por favor Te lo suplico, decime que era contrabando Por favor, decime que era contrabando Y no me des ninguna otra excusa Decime, por favor Que era contrabando No quiero ni preguntar Boluda, pero ¿Por qué mierda se metió Una bomba de la primera guerra mundial En el recto? Ese hijo de puta que está en todos los grupos de amigos Sí, boluda Este es mi hermano El discapacitado mental De mi hermano ¿Qué porongas es esto? ¿Gané Cromisti o gané Cromaporium? Pregunta seria Uy, Dios ¿A quién se cojó el culo? ¡Mamá! ¡Ya! ¡Hijo de perra! ¡Te voy a banear! Se regaló ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué era? ¡Ah, la nena! La nena trae esas paredes Hey, I don't feel so good, man ¿Por qué? ¡Ah! 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 Uy, señor! Para eso la nena Voy a hacer esa mierda, boluda ¡Ah! 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 No me siento muy bien, hombre Tenía diarrea Te mandé unos jueguitos para que Furry low en directo Me diste dos Estás pinche loco, hermano No sé si se puede ver Quién me regaló Los juegos No, no se puede ver Bueno, cuestión A mí me regaló esta mierda, boluda Me lo regalaron A ver, voy a regresar bien, mira Para que veas que no me lo compré yo El 23 de noviembre Añadido A su biblioteca 23 de noviembre Y voy a Historial de compras 23 de noviembre Mi última compra fue el 16 de noviembre ¿Bien? Así que técnicamente O sea, técnicamente no Me lo regalaron Yo no lo compré Así que Para que lo tengas en cuenta Esa puta mierda Pregunté Che, ¿se podrán regalar juegos de De México, Argentina O de otro país, Argentina Ya que ahora que estamos en dólares Me dijeron A ver, yo pruebo Pidieron esa mierda de juego Los 10 mejores productos de 2023 Este letrero se adhiere a cualquier tipo de ventana de automóvil Y te permite comunicarte con otros Conductores en la carretera Esta es una almohada de abrazo Que tiene un agujero incorporado Donde puedes poner tu brazo Esta olla se puede enchufar en cualquier toma de corriente Y te permite cocinar cualquier tipo de comida Desde tu cama Esta es una alfombra de piedra enrollable Que colocas junto a tu ducha Y se seca en cuestión de minutos Este es papel higiénico reutilizable Que viene con 24 hojas Y es lavable a máquina Así que nunca desperdicias papel Este es un plato giratorio para la nevera Que puto asco Ah, yo me he horcado, bolido ¿Por qué me pones esas cosas, Nexo? La re concha de tu madre, bolido Que puto asco me das Muy poquitos memes Fueron 119 ¿Cuánto tardamos, bolido? ¿Dos horas sembré estos memes de mierda? Que bonito, Jorge En aquí en Bolivia es conocido como cocalero Y la verdad, estos bichitos son muy amistosos Son bonitos Cuando yo era pequeño Solía darle agua Se me queda, tengo una idea Le voy a dar agua Le voy a dar un poquito de agua Y listo Mira, Jorge Te traje agüita Mátalo Este cuarto Ponte a recoger Todo el día acostado Espero que no se lo haya comido, bolido Que puto asco Buen chico Puto asco, bolido ¿Es en serio? ¿O justo? O sea ¿Se están pidiendo en serio? ¿O está planeado, bolido? No creo que justo se haya ocurrido Che, vamos a grabar Todavía más el panorama, bolido No creo Eso tiene que estar arreglado Si soy yo Les digo filmando a estos chabones A ver qué pasa Aparte como que se están pidiendo raro Se están manoseando Más que peleando ¿Quién va a ser el boludo Que vaya a limpiar todo eso? Toda la semana Y de repente aparece En medio de la nada Es un pueblito llamado Ah, es Flash Te juro que pensé Que era el Chapolin colorado Es Flash, es Flash Cuando pagas la entrega premium Espera ¿Qué pone en el título? Si duras no reírte Hasta el final Eres un capo No soy un capo, bolido Porque yo jamás Seré un más capito Entendi peruano Eruano Eruano Menos mal que me reí, boludo Pero si tengo el ventilador en tres Si Yo hasta ahora En todo lo que va del verano Hasta ahora No puse el ventilador en tres, boludo En lo que va del verano Y estamos ya terminando enero Tengo una gana Tengo Tengo una gana Llamarla Esto se va a poner muy feo, boludo Esto se va a poner muy raro Lo pedí, boludo Pero superó mis expectativas Se puso mucho más raro de lo que pensaba Se puso, o sea Se puso mucho más raro de lo que pensaba, boludo O sea Vamos hueco Hola Soy Dora la exploradora Pero en versión china Soy asiática Dora está rara Dora creció demasiado en latinoamérica Dora es mexicana Eso explica muchas cosas Pero bueno Viste cuando Algo es tan simple Pero efectivo Este video también Esto es hermoso Es Es hermoso Ay, vas a matar al pendejo Decime que sí Decime que vas a matar al pendejo Por favor Dale, dale Con fuerza Con todo Con todo Con todo Con todo Ah Qué Qué decepción, boludo Qué decepción Está para reventar la cabeza Y darlo vuelta 20 veces Y ni eso Es capaz de chavón ¿Qué está? Hace una smolegada Sí Amorcaza ¿Qué tenía ese fiambre, boludo? ¿Qué tenía ese jamón? Amorcaza El cerdo ese Era alimentado con cocaína, boludo Hoja de marihuana Está re dura la vieja esa Oye, pero esta cara Y te digo Hermana Compartí de lo que consumís Porque estás re dura, hermana Compartí Yo también quiero Compartí Estás re dura, hermana Y pasamos de sacar a la otra Compartí de lo que consumís Compartí, boludo Tiene que estar muy Muy pura, boludo Adiós, boludo Le tiro un ladrillo Le tiro un ladrillo, boludo Le tiro un ladrillo Guay No hay guay Hombre, usted Tira el ladrillo Niño Niño, quebrado Pierna Sí Sí Niño Rompe Hombre Niño Tira el ladrillo Pierna Rota Sí Para la gente Que está haciendo pendejada Quiero que sepa que esto se les va a acabar Estoy aquí con el Capitán América Dígale a todos los viernes Que esto se les va a acabar Capitán América Capitán Ese es el Capitán África, boludo Dejate, joder Dicen que Dios No castiga dos veces ¿Y qué es esto? Dios Me hiciste mujer y negra Hola Voy a pasar, eh Lo que tenemos perros cuando llega visita Lo de ser mujer y negra, no Eso no me pasa Lo del perro Ah, no, eso ya no chupa un huevo Ya que vayan a ladrar, boludo Ya está, boludo Que pasa lo que tenga que pasar Si van a morder a un niño Que lo muerda Ya está, boludo Estamos hartos Basta La caca es perfecta La concha de tu madre Amigo, acuérdate que te lo pasaste por el orto Eso La concha sucia de tu madre Porro Uf 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 Bro, ¿cuántas factos y resete? Bro Lo resetearon de fábrica Lo resetearon de fábrica, boludo Lo bueno, no es una, no es una herida Lo resetearon de fábrica Me les quiere mostrar cómo le da una patada a una pelota, ¿cierto Salo? Espera amor, dale Salo Todos creemos en ti Dale una patada a este balón, dale Tú no es capaz Todos creemos en ti Dale una patada a este balón, dale Tú no es capaz No puedo No puedo No puedo No puedo